El Senador Nava Bolaños Gracias, señor presidente. Agradezco la intervención del Senador Rueda, pero creo que este asunto, más que tener un enfoque global, tiene un enfoque muy particular de la zona de Hermosillo y que se está polarizando en un ir y venir y de dichos. Creo que es de todos conocido, y aquí está Rueda, y aquí está Silvano, y varios, aquí está el senador de Oaxaca, estimado Toledo, que conocemos muy bien la problemática. Se nos fue presentado un proyecto del Plan Hidráulico del Noreste, donde involucra a los estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora, precisamente previendo a largo tiempo el déficit de agua que presentan algunas regiones del sur de Sonora y del norte de Sinaloa. Creo que darle el matiz focalizado del asunto de Hermosillo, creo que no darle la importancia en esa área. Sabemos que esa inversión es muy grande, que tiene que ser un proceso que Conagua nos ha demostrado, que es muy lento, es de mucha inversión, y que tiene que haber la participación de todos, tanto productores, agrícolas, las ciudades, alcaldes y gobernadores, en inversiones de muy alta magnitud para poder tener la viabilidad de agua que requiere esa región. Creo que focalizar el asunto, decir no a una presa, no es hablar en el gran conjunto que necesita esto. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con el resolutivo, pero sí quiero aclarar y poner en claro que este es un problema de una región del país donde existe un desabasto de agua preocupante, no desde este momento, sino para los próximos años. Es cuanto, señor presidente.